Bienvenidos a Caliente Casino, donde la magia del antiguo Egipto cobra vida en Wild Sphinx. Prepárense para un viaje fascinante hacia las tierras misteriosas del Nilo, donde los tesoros y secretos de las pirámides aguardan en cada giro. Esta tragamonedas con 5 carretes y 3 filas ofrece un total de 25 líneas de pago, lo que aumenta tus posibilidades de obtener fabulosas ganancias. Los símbolos más valiosos están representados por los majestuosos faraones, quienes tienen el poder de otorgarte riquezas incalculables. La Esfinge, por supuesto, juega un papel especial en Wild Sphinx. Como el símbolo comodín, la Esfinge sustituirá a otros símbolos en los carretes, formando combinaciones ganadoras y aumentando tus posibilidades de obtener emocionantes premios. Pero espera, porque eso no es todo. Wild Sphinx también cuenta con una función de giros gratis que te llevará a través de las misteriosas pirámides y si obtienes 3 o más símbolos de dispersión representados por un antiguo jeroglífico, activarás la ronda de giros gratis donde podrás explorar aún más los tesoros escondidos del Antiguo Egipto. Ven y únete a la emoción con Wild Sphinx en Caliente Casino. Descubre los secretos mejor guardados del Antiguo Egipto mientras te sumerges en un mundo de tesoros y emocionantes premios.